Durante la mañana de este jueves, un grupo de personas provenientes de Ayutla de los Libres tomó la sucursal bancaria de Santander ubicada en Avenida Costera de Acapulco para exigir un recurso que le corresponde a este municipio. Tirso Ferreira Guadalupe, quien es tesorero municipal de Ayutla, expresó que este recurso se mantiene detenido desde el mes de octubre del año pasado. Este es un recurso otorgado por autoridades estatales y federales. El tesorero municipal de Ayutla de los Libres agregó que los manifestantes seguirán tomando esta y otras sucursales involucradas en Guerrero hasta que se les entregue el recurso que les pertenece.